Es que nos podemos reunir, es que nos podemos unificar y es que podemos alzar la voz para siempre, como pueblo, seguir adelante. Es una noche muy especial para nosotros como guatemaltecos en el exterior, como guatemaltecos migrantes, como miembros de la Asociación Primaveral. Tener el honor de recibir a quienes han luchado por Guatemala para poder acabar con este cáncer de la corrupción que existe en nuestro querido país. Pero bueno, no voy a extenderme más, sino que dejar las palabras de bienvenida a la presidenta de la Asociación Primaveral, Leti Barán. Un aplauso para Leti, bienvenida. Buenas noches a todos. Quiero darles las gracias en nombre de la Asociación Primaveral, todas las organizaciones que las forman, por haber acudido esta noche. Muy importante para nosotros y sabemos que para ustedes también, ya que nosotros como migrantes nos preocupa todo lo que sucede en Guatemala. Y en esta ocasión, pues nosotros, como lo hemos sido siempre, reconocer la labor de todo aquel que se preocupa por el bienestar de su país, como lo es ahorita el licenciado Juan Francisco Candoval, por todo lo que ha pasado. Y nosotros contentos que lo tenemos aquí, pero también nos duele, porque él tuvo que salirse de su país por luchar, por ser un hombre, por un hombre honesto, es que yo tengo que dejarlo de mal. Así que voy a darles una breve, algo que, porque nosotros contemporáneos a los personajes que de verdad lo merecen y vale la pena mencionarlos, así que les voy a dar algo. Y esta contemporánea es la más alta disposición que otorga la Asociación Primaveral, misma que se viene realizando desde el año 2013, haciendo público el reconocimiento y mención honorífica en el grado de abanderado nacional de Guatemala, según la especialidad y se entrega a sueladanos guatemaltecos y de otras nacionalidades que se han destacado en diferentes casos y circunstancias en beneficio de la sociedad guatemalteca en el extranjero y las comunidades de origen y guatemalteca. Por medio de este acto, los migrantes guatemaltecos en el extranjero valorizan los esfuerzos y dedicación de personales importantes que están luchando por una sociedad con justicia, igualdad e equidad por los intereses, beneficios y derechos de los migrantes guatemaltecos en el extranjero y con nuestros compatriotas allá en Guatemala. Así que, bienvenidos y muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias a ti. Vamos a tener también una pequeña reseña por don Rodolfo Santizo, esta noche también como miembro de la Asociación Primaveral y uno de los líderes a nivel nacional. Digamos que siempre ha estado también en esa lucha constante porque haya siempre un bienestar para Guatemala, para nuestra gente, tanto allá como acá localmente y no digamos seguir luchando desde afuera por la justicia de nuestro país. Bueno, en primer lugar, nos quitamos el sombrero como hacen los hermanos de los 48 cantones y sean ustedes bienvenidos. Sentimos mucho que muchos guatemaltecos tengan que salir forzosamente de nuestro país por las circunstancias que estamos viviendo actualmente en Guatemala y nosotros como migrantes acá nos sentimos desesperados, pero estamos unidos. Yo creo que los más de cuatro millones y medio de guatemaltecos que estamos principalmente aquí en Estados Unidos estamos con usted, licenciado Juan Francisco. Yo creo que hoy usted juega un papel muy importante y puede liderar un movimiento social para que realmente haya cambios verdaderos en Guatemala. Ya no aguantamos más corrupción e impunidad porque el subdesarrollo en el que estamos metidos nosotros los guatemaltecos es evidente. Muchos de los guatemaltecos se han venido por falta de oportunidades, por extrema pobreza, desnutrición, inseguridad alimentaria. Que por muchos de los que estamos acá es conocida la situación de las comunidades rurales y de muchas de las cercanías de la capital. Así es que nosotros nos unimos al trabajo que ustedes realizaron como fiscales del Ministerio Público. Y nosotros estamos acá, hacemos el reconocimiento verdadero por los grandes guatemaltecos. Esperamos un día todos regresar a Guatemala en una nación en que haya oportunidades de igual manera para todos. Porque todos somos guatemaltecos independientemente de nuestro color, de nuestro idioma, nuestra religión. Y queremos una patria digna que florezca realmente para beneficio de toda la comunidad guatemalteca. Sean ustedes bienvenidos y sigamos adelante, que tiene una población que lo apoya. Y es evidente que acá vemos pocos, tal vez no representamos a toda la comunidad guatemalteca, pero sí el sentimiento de muchos de los que nos han visto. Una Guatemala diferente a la que tenemos dos, tres años, otros tienen 20 años de no verla. Guatemala postera para verla con un completo desarrollo integral para toda la comunidad. Muchas gracias. Gracias, señor Rufo. Bueno, entonces, Waldo, a ver si nos hace tiempo también de tener por acá el respectivo reconocimiento de esta noche, y unas palabras también por el vicepresidente de la Asociación Primaveral. Yo creo que todos tenemos mucho que decir, todos tenemos siempre ese sentimiento que expresar. Y lo expresamos muchas veces haciendo protestas. Varios de los que estamos aquí nos hemos ido frente a la embajada de Guatemala a manifestar el descontento que siempre llega a nosotros cuando vemos las injusticias que pasan. Y esto, yo creo que cada vez que entra un gobernante compite con el anterior, ¿quién va a ser el peor? Esa es la forma que se están demostrando. Y lamentablemente, cada vez que eso sucede, varios de nosotros hemos tenido que ir frente a una embajada de Guatemala a exigir, a demostrar y a manifestar siempre ese descontento. Pero bueno, quisiera agregar las palabras a Waldo Sánchez. Buenas noches a todos los que están presentes hoy en día. Y le damos la gran bienvenida también aquí, se encuentra un ex fiscal de El Salvador también. Ha luchado contra la corrupción. Y el maldana presente, y André, y algunos otros miembros, y por cualquier razón no lo mencioné. Y todos los que estamos aquí somos bienvenidos. Y ahora hacemos la entrega de la bandera. Tal vez nos hace el favor de pasar por acá al frente al licenciado Francisco. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer la imposición como banderado nacional de nuestra Guatemala. Un momento simbólico para nuestra comunidad. Primero hacemos la entrega de un reconocimiento que es muy valioso a nombre de la Asociación Primaveral y también a nombre de los migrantes en general, guatemaltecos y otros nacionales que están aquí con nosotros. Y gracias por el gran trabajo que ha hecho, por no ser parte de la corrupción. Y gracias por la voz que nos ha defendido, la más inmungerable y como migrantes. Gracias. Yo quisiera dar lectura, si me permite el licenciado. Bueno, la Asociación Primaveral reconoce al licenciado Juan Francisco Sandoval a banderado nacional contra la corrupción e impunidad en Guatemala, Washington D.C. Agosto del 2021. Un aplauso. Muchísimas felicidades. Nuevamente. Felicidades. Vamos a hacer la disposición de la bandera antes de dejar el micrófono por acá para poder hacer ese momento muy especial que yo creo muy significativo también para nuestro pueblo de Guatemala sabiendo que estamos fuera, la otra Guatemala, la Guatemala que quiere justicia siempre, la Guatemala que quiere desarrollo. Es un honor para nosotros entregarle esta bandera y que lo aporta con muchísimo orgullo porque es un guatemalteco de corazón. Muchas felicitaciones y gracias por todo lo que ha hecho por Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Primero, quiero brindar mi agradecimiento al pueblo de Guatemala, porque en realidad para Claudia de Maldana, para Andrés González, para otros fiscales que han tenido que salir de Guatemala, otros funcionarios que tienen a mi mente, en nombre sumó Claudia Escobar, Luis Mejía, Gloria Corras, que esté robando, hubiera sido muy cómoda la posición de ser complacientes con aquellos corruptos que están embriagados del poder. Pero la posición que hemos asumido es muy difícil, pero tenemos muchas motivaciones en la vida, nos motivan nuestra familia, nos motivan ustedes, todos los migrantes que, como bien decían anteriormente, ante la falta de oportunidades de nuestro país, por el desvío de la función pública, en favor de satisfacer los bolsillos personales, han perjudicado el futuro de muchos guatemaltecos. ¿Con qué necesidad muchos tenemos que salir? No por estudiar o porque tengamos la intención de dejar nuestra tierra. Hemos salido porque nuestro Estado ha sido incapaz de satisfacer nuestras necesidades. Pero esos son aspectos que ustedes ya saben. Entonces, no los voy a poner tristes por una situación que todos compartimos, una realidad que compartimos y que compartimos también con pueblos hermanos. Aquí está el caso del querido fiscal saltadoreño Germán Arreaza, que por condiciones similares a las que otros siete, ocho guatemaltecos hemos tenido que salir, han corrido la misma suerte. Fíjense que yo, en mi niñez, voy a presumir algo, porque aquí en el reportaje fue proyectado. Siempre fui a baserados, y no se fue en un estudiante aplicado. Pero estar lejos de mi ciudad me hace ubicar con mayor orgullo y con... pues también con mayor nostalgia. O sea, apenas tengo tres semanas de haber salido de mi país, justamente ayer, cumplí tres semanas, y tengo la esperanza de que un día voy a retornar, pero igual Guatemala nunca va a salir de nuestros corazones. Y como decía, fíjense que hasta eso trataron en algún momento de los corruptos de desviar. Pero hay un poema de Julia Esquivel, una poeta feminista guatemalteca, que creo que ese poema se titula con la frase que ha adoptado, que han adoptado los migrantes aquí en Estados Unidos, lo de serás guatemalteco. Porque estoy lejos de mi viejo, pero el covijo, el abrazo que ustedes me brindan, me hace sentir muy cerca de los míos, muy cerca de mi familia, muy cerca de mis amigos, y por qué no un día conocer a lo alemán. Muchas gracias. Feliz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y yo creo que hay que siempre agradecer, como lo decía, a todos los que esta noche pues teníamos la oportunidad de conocer con la licenciada Telmar Gana, en su oportunidad también. estuvimos expresando ese sentimiento de lo que queremos por nuestro país, con André y también en algunas oportunidades, hemos conversado, tengo la oportunidad de conocer a los otros fiscales esta noche. Yo creo que ese es el mismo sentimiento cuando queremos una humanidad justa, cuando queremos el bienestar, no solamente para la Guatemala de las élites, sino que la Guatemala del pueblo, la Guatemala que llora, la Guatemala que está en el piso, un hospital, ¿a causa de qué? Y nosotros, yo creo que cada uno tenemos una historia de los que estamos acá, ¿por qué salimos de Guatemala? Todos tenemos mucho que contar, cuando yo lo vine a los 22 años, las historias por las que yo salí, se siguen repitiendo, perdón que me emociono, pero se siguen repitiendo cada día, lamentablemente, y esto a causa de un gusto, Hernández, que simplemente lo que yo puedo tener una idea, que no tengo quizás mayores detalles en el funcionamiento, pero sí, yo creo que miramos cómo únicamente cambian a la figura que llega a gobernar, pero detrás están los mismos corruptos, desafortunadamente, eso es lo que padece nuestro país, ¿verdad? Y así creo que se repite en Centroamérica y en otros países de Latinoamérica, lamentablemente, eso nos motiva a reconocerles, y yo creo que es poco lo que podemos hacer a ser empleado en un reconocimiento como este, para lo que se merece, porque ambos son riesgos, la vida, tanto de ustedes como la de sus familias, por ver el cambio que Guatemala merece. ¿Le haces que agregar algo? Gracias, doctor. Sí, quiero invitar, sabemos que esta noche es muy especial, porque también tenemos presentes aquí a otros municipales. que merecen, que merecen también un aplauso, un abrazo, y decirles gracias, gracias por todo lo que han hecho, nosotros lo apreciamos. y por supuesto, Juan Francisco, a quien le ha hecho esta noche, muchas gracias, muchas gracias, por demostrarle a Juan Francisco, que hay un pueblo que la comunidad se ha hecho en la economía y que siempre están los guatemaltecos que tienen en el caso de la Comisión de la Comisión y de la Comisión y en Guatemala contra ese que tiene capturada en el Estado guatemalteco. Un joven fiscal y en consuelo poras trabajo de manera administraria y en su lugar una persona que se ve obligado también a el asilio. Pero ahora mismo salir a la de la mafia y les agradecemos entonces por darnos ese para que podamos en Guatemala comentarles que quiero pedir para acá Pablo que no no ha salido al exilio porque está demasiado por acá y es un empresario progresista un empresario que trabaja en el país y que también quiere un país diferente a ustedes muchísimas gracias a la primavera por ser siempre tan especial un abrazo para todas y para todos muchas gracias muy buenas encontrar un pedazo de Guatemala en el país y definitivamente pues no deja de ser triste la salida de Juan Francisco de la FECI y su llegada acá pues lo personal me encuentro muy agradecido porque está en un lugar donde su integridad no corre peligro esto sino que por el contrario debe servir de para que sigamos exigiendo de que no soportamos más la corrupción y luchando de frente desde nuestros para los grandes un amico a Guatemala muchas gracias buenas noches gracias a por haberme invitado a la actividad de verdad que me da envidia de la buena al ver ese acompañamiento que ustedes me están haciendo el trabajo que hizo Juan Francisco por tanto tiempo yo en los medios de comunicación 18 años documentaba previo con el que regalé por un hombre hace casi 19 años también desempeñándole como fiscal que lamentablemente la realidad de nuestros países Guatemala y El Salvador no es tan diferente es lamentable que toda una vida profesional se han dedicado a combatir los ejes del interno que tenga hojas que salir de una forma difícil de esa manera al igual pues entiendo que a Teyma le tocó de la misma forma a André también verdad así es que pero ya debe continuar al final de cuentas creo que los que estamos de grado correctos somos más y debemos seguir concluyendo una Guatemala o un El Salvador diferente para los mecositos porque vale la pena seguir muchas gracias por hacer parte de esta generación yo sé que tienen hambre que voy a ser bastante breve ya que me dieron en la oportunidad yo vengo en representación de ese conglomerado de empresarios que vemos el país de manera diferente y que no dudamos en aportar recursos y no dudamos en exponer lo que tengamos a nuestro alcance para ver un cambio no solo en Guatemala sino en toda Centroamericana le apostamos a eso y yo aquí solidariamente les estoy externando a ellos nuestro total apoyo de ese empresariado que tampoco aguanta pagar sus niveles de corrupción porque no progresan el país porque no progresan su gente y porque ustedes como ellos también son héroes los héroes migrantes que dan ese flujo de capital al país como 11 mil millones de dólares así que la adaptancia de los exportadores no es tal ustedes están como lo que significa para el pueblo y para Centroamérica así que mi agradecimiento también en nombre de aquellos que estamos en Guatemala porque desde allá estamos haciendo nuestra tranchera y allá vamos a seguir peleando así que tengan la certeza de que nosotros también representamos esa gente que tiene un cambio muchas gracias muchas gracias por la oportunidad muchísimas gracias muchísimas gracias pueden pasar pueden pasar con todo gusto para poder continuar esta noche pero también quisiéramos pasar los micrófonos a quienes quieran expresarse para poder hacer llegar unas palabras esta noche muy buenas noches a todas las personas que nos han acompañado acá a este a esta magna celebración porque para nosotros guatemaltecos si verdaderamente es una magna celebración tener al licenciado Juan Francisco Sandoval aquí con nosotros le demostramos con cariño de que todo esfuerzo que él ha hecho en Guatemala no es en vano y que la comunidad migrante siempre va a estar a favor de la justicia me agradecemos mucho hoy me vieron cargando un cartel y me decían bueno si aquí no hay manifestación no hay manifestación pero si nos vamos a manifestar el día de hoy porque aquí está el licenciado Juan Francisco Sandoval quien ha sido el héroe para nosotros ha sido la licenciada Telma Andre y otros fiscales que han preferido estar en el exilio pero no estar en Guatemala obedeciendo la oligarquía gracias y un honor salen hasta la mañana esta noche muchísimas gracias a nuestro amigo Luis Salazar alguien más que quiera expresarnos esta noche bienvenido los micrófonos están abiertos ¿alguien más por ahí? Antonio señor Félix también un honor que los acompañe buenas noches a todos muchísimas gracias a la asociación primaveral por invitarnos al igual que la mayoría de ustedes soy también inmigrante acá en Estados Unidos relativamente reciente y me siento muy honrado de que la asociación primaveral nos tome en cuenta para seguir haciendo patria desde acá para seguir cohesionando imaginando un país mejor y activándonos en procurar que ese país sea una mejor estamos uniéndonos con una visión de un mejor futuro para todos acá y que mejor los ejemplos que tenemos aquí con los fiscales estas personas que nos inspiran tanto no nos queda más que seguir la edad y yo quiero agradecer nuevamente a ustedes por su trabajo y a la asociación primaveral por organizar este evento muchas gracias gracias a la asociación y muchísimas gracias a todos los que han hecho tanto con nosotros y me pronuncio y es literal yo estoy acá por elección no me costó la vida pero las papas me quedaron muy bien tuve trabajo pude hacer lo que quería ¿por qué lo digo? porque el privilegio no es razón para escoger mal si las personas escogen mal el mal se reconoce uno escoge actuar de esa forma no es excusa que por el privilegio puedan actuar de esa forma y ustedes lo insisten y lo demuestran y yo sí quiero señalarlo porque creo que no no podemos no podemos no podemos no podemos gracias gracias muchísimas gracias gracias la verdad a cada uno por esas palabras yo creo que no son palabras para lo que quisiéramos expresar a cada uno de los que como lo decía no es un ejemplo como guatemaltecos sino que el ejemplo de nuestro hermano colombiano por ese trabajo hecho en Guatemala en donde seguramente las mismas autoridades del gobierno quizás tuvieron la visa porque no querían que se siguiera investigando muchos de esos casos que eran en contra de los mismos gobernantes ese fue el caso de muchos de los fiscales que estuvieron trabajando en Guatemala de otros países lamentablemente hasta ese extremo llega el descaro de muchas autoridades nuestras pero nuevamente recalcamos muchísimas gracias por el trabajo que han hecho a cada uno de ustedes un honor en nombre de la asociación primaveral nuevamente le damos las gracias inmensas por ese gran trabajo por esa gran labor y desde acá seguiremos siempre en esta lucha por la justicia gracias a todos por acompañarnos y buen provecho que otra transmisión verdad una transmisión especial un momento para rendirle homenaje a aquellos guatemaltecos que no han luchado así que bueno bueno fui excusado del ministerio del conocimiento de la corrupción que estaba descubriendo la actual fiscal general de la justicia que hace su dinámica de trabajo y que no tenía para donde pasar. Ella recibió instrucciones del gobierno de la República de distribuirse como una manera de fregar sus casos y de la misma manera estar construyendo un mecanismo para criminalizar a todos los locales de la corrupción. En ese sentido, la toma de la fiscalía era el grupo de paz que tenía que ocupar en este momento. Este grupo de personas que están invitados en poderes legislativos y legislativos y judiciales en la Corte de Constitución. La actual fiscal Luis Mano Corras, quien ha sido la gestionaria más trabajadora del gobierno actual, pese a que el Ministerio de Cultura puede ser un instituto autónomo. Sabemos que usted fue destituido ilegalmente. ¿Qué acciones usted va a tomar en contra de todo esto? Bueno, independientemente de que pueda plantear una acción constitucional de amparo, se va a plantear la justicia ordinario de trabajo. Bueno, porque aún estoy en tiempo para franciarlo, voy a reclamar sus prestaciones y además con todos los elementos con los que cuento, voy a denunciar a la fiscal general, aunque sé que en este momento no prosperará, en algún momento deberá ella ser perseguida por la función de actividad que ha provocado. Perfecto. Sabemos que ahorita en Guadalajara hay otras expresiones, las cuales están exigiendo que renuncie el señor presidente Alejandro Llamatey. ¿Usted cree que va a renunciar porque en una campaña política él dijo que si el pueblo decía que iba a renunciar, lo iba a hacer. ¿Usted cree que va a hacer eso? No lo va a hacer porque el poder le permite a él mantenerse en su posición de constitución firmarse enriqueciendo a cota de la realidad de los guatemaltecos. Ese poder le ha permitido perseguir a políticos disidentes, le ha permitido detener investigaciones, le ha permitido tratar de acallar prensa independientes y lógicamente terminará su periodo, pero finalmente ahí la historia no termina. Creo que los guatemaltecos debemos de ocupar para largo plazo tratar de cambiar la realidad. La misma situación de la señora Consuelo Cora, quien se mantiene en su posición de fiscal general y su ambición es tan grande de que pretende reelegirse. Yo creo que eso es algo que lo cual le mantengo y lo podemos ver. Perfecto. Ya que último, señor fiscal, ¿qué mensaje usted le puede mandar a toda la comunidad a la ciudad? Bueno, más que lamentar por lo que me ha ocurrido, yo creo que eso debe ser una señal para que nos acompañe con esperanza, con firmeza, en el sentido de que el poder no tiene la gente. La ciudadanía es la que debe de evitar los cambios en la ciudad en el país, porque ya vemos que a los políticos no les interesa cambiar la realidad. Entonces el poder está en la ciudadanía y en la medida en que la población se dé cuenta de cuál es el poder, cuál es la fuerza que tiene, de esa manera vamos a cambiar la realidad de Guatemala. Entonces más que invitarlos a desanimarlos, pero seguramente van a venir otras personas más, lo que debe hacer es empoderarlos a la población. Perfecto. Sabemos que hay mucha comunidad de inmigrantes en Guatemala, que es donde está friando, que pronto y muy pronto usted va a salir prisión, a pesar de que hay tanta gente en el comienzo, por hacerlo bien cuando se acaba. Así que besamos fuerte, de parte de negación, de parte local de Guatemala. Muchísimas gracias mi gratitud a toda la población migrante que por diversas razones han tenido que salir, pero yo creo que sirven de motivación y de impulso para que se van trabajando. Muchísimas gracias. Precisamente pensado, ese cubico que se recibe hoy, esa condecoración por parte de los migrantes, ¿cuál es su pensamiento al recibir ese apoyo? Que es simbólica. Y en momentos difíciles creo que es uno de los detonantes para que pide a seguir adelante. Sabe que no personal, pues también se afectaron, pero el ver que es una que ha salido en condiciones, que está en condiciones más difíciles que las que yo he tenido que salirse del país, han salido adelante y continúan produciendo para Guatemala y jugando para un mejor futuro en el país. Entonces creo que además de mi gratitud, también mi admiración, mi respeto y los buenos ejemplos de que cumple a nosotros. ¿no? No, 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 tratar yo de seguir el ejemplo que yo, de lo bueno que ellos han dado para Guatemala. Gracias licenciado. Gracias. Aquí tenemos a la ex fiscal Thelma Albana aquí, pues vamos a aprovechar el momento para poder entrevistarla. Licenciada David, disculpen, no hay palabras de que también se puede usar el momento. Licenciado Sandoval, si me gustaría unas palabras para toda la comunidad manteca y que es una comunidad muy grande que está aquí hoy en este día, presenciado en esta comunidad. Muchas gracias, muchas noches. Sobre todo, para todos y efectivamente, ya está en la noche. Gracias. 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 Bueno, de esta manera estamos llevando la transmisión a la página de... De esta manera estamos llevando la parte final de esta transmisión ya que nos encontramos aquí, eh, nos encontramos aquí, eh, dos miembros de la asociación primordial de otras personas que se hicieron presentes aquí para poder, eh, para poder hacer un reconocimiento a la labor realizada por el exfiscal Juan Francisco San Romano. Gracias. La verdad es que no sabemos del caso que ha quedado en el pasado, y por ello también la razón de que ella está aquí, eh, en este país, pues ya fuera de Guatemala, así que, pues son las imágenes que les hemos presentado, así que, gracias a todos por la atención, así que, vamos a dejar las imágenes así, y bueno, ya se va a estar Gracias. 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 así es de esta manera como estamos llevando más de esta transmisión ya que estamos aquí en el área metropolitana de los Estados Unidos verdad? así que pues nuevamente con ustedes estas imágenes vamos a ceder el tiempo a algunos de los compañeros quienes están presentes aquí verdad? así que vamos a ver vamos Ibaldo vamos a interrumpirte un momentico verdad? es para que nos des algunas palabras verdad? nuestra gente nos está viendo allá en Guatemala verdad? así que pues ha sido algo significativo verdad? así que poder participar de esta manera verdad? cómo ha tomado esta iniciativa Ubaldo nos puede contar un poquito acerca de digamos cómo ha visto esta actividad un saludo a los seguidores de Popville y especialmente al amigo Belarmino por estar presente bueno esta iniciativa es necesario hemos visto a los paisanos que han ido a protestar y es el momento que que nos despertemos como pueblo que ya venimos desde la invasión de los europeos como esclavitud estamos si no nos vemos ahora esa esclavitud moderna en diferentes formas nos nos hacen esclavizar en este caso también precisamente por reconocimiento como abanderado contra la corrupción con Francisco Sandoval fue necesario porque ha hecho un buen trabajo no traicionó al pueblo y dio la vida quizá por eso sabemos por eso las razones está exiliado en los Estados Unidos y por qué no reconocerlo verdad es un es una pieza muy importante que realmente jugó el rol después del caso que expulsaron a CICIC estuvo en frente de los casos que presentaron de todo lo que han hecho con los dirigentes del país en la corrupción y no les quedaba de otro es hacke mate que dieron prácticamente porque no no querían quieren continuar con la corrupción y y no permitimos eso ya es el momento como pueblo es verdad exigir nuestros derechos como migrantes somos el motor del país con las remesas sin las remesas yo creo que el país ya estuviera más hundido pero con las remesas realmente aportamos más que el sector empresarial del CACIF somos totalmente el motor del país y no tenemos derecho ni ni al congreso verdad no tenemos voz y no permiten verdad cada persona a veces algunos activistas han perdido la vida cuando realmente ya se están despertando lo van a liquidar pero que tal si nos unimos como pueblos y ya yo creo que ya la nueva generación no vendría en los Estados Unidos como hay muchos casos que han nos llaman como la asociación en los teléfonos que tiene la asociación primordial se han quedado en desierto algunos han perdido viernes o se han quedado muertos más que todo y porque es que el país se expulsa por la corrupción que realmente ya es un cáncer totalmente en Guatemala y si esto fue la razón Belarmino gracias agradecemos por tu tiempo Waldo gracias agradecemos por la invitación vamos a compartir también entre otros amigos y compañeros por aquí verdad así que para poder ya casi finalizar nuestra transmisión aquí en el área metropolitana verdad así que pues ha sido un momento muy especial verdad así que pues son momentos en los que compartimos con ustedes algunas imágenes muy especiales verdad en este caso creo que se ha hecho con lo que ha hecho asociación primaveral aquí en el área metropolitana verdad así que pues ha sido muy significativo en la vida de los guatemaltecos quienes muestran su sentir quienes expresan de alguna manera el apoyo a las personas que han luchado por el bien de un país verdad en este caso el país de Guatemala pues entre otros entre otras personalidades verdad pues hemos visto al ex fiscal del Maldana pues el mismo tiempo a Juan Francisco Sandoval verdad así que pues entre otros personajes quienes han luchado por Guatemala eso es lo que hemos entendido por aquí verdad así que pues la verdad de que ha sido muy importante el poder valorizar el trabajo que han dado ellos a través de la lucha por un bienestar de un país entero verdad pero lastimosamente pues las cosas han sucedido de la manera no tan esperada por el pueblo de Guatemala verdad así que nosotros vamos a cerrar nuestra transmisión con las palabras de uno de los miembros de la asociación primaveral me refiero a don Rodulfo bueno que hermosamente me llamamos Mincho pero vamos a esperar a que se desocupe un momento por ahí pero nosotros ahí con estas últimas imágenes que estamos compartiendo con ustedes verdad entre los que están presentes aquí verdad personas quienes han sido en su momento personas importantes en la actualidad también así que se han solidarizado se han unido para poder apoyar a otras personalidades que han salido de Guatemala verdad así que bueno si antes vamos a cederle el tiempo a a a a otro de los miembros de la asociación primaveral verdad así que vamos a pasarle el tiempo a nuestro gran amigo Maynor por ahí vamos a cederle el tiempo para aquí Maynor te paso el tiempo sus expresiones para lo que ha sido el día de hoy muchísimas gracias muchísimas gracias gracias a producciones Popville la verdad que ha sido un honor poder estar compartiendo esta noche por acá con todos nuestros amigos de Guatemala y especialmente con el fiscal Juan Francisco Sandoval y la licenciada Telmaldana André y González fiscales que han tenido que salir de Guatemala la verdad de una manera no de vida simplemente por el buen trabajo que han hecho por la justicia del país por la justicia de las familias por la justicia de un una mejor Guatemala y lamentablemente vemos cuál es el resultado al tener que salir al exilio simplemente por el desempeño de su trabajo por esa labor de querer ver una Guatemala diferente una Guatemala la justa y muchos de ellos pues han puesto en riesgo su propia vida su integridad tanto de ellos como de sus familias y es una situación que como migrantes guatemaltecos nosotros que hemos salido por distintas razones cada uno yo creo que nos damos cuenta de que se necesita ese cambio para Guatemala que de donde quiera que estemos como guatemaltecos no solamente en los Estados Unidos pero en cualquier país que estemos y queremos un mejor futuro para nuestra familia para nuestros hijos yo creo que tenemos que siempre demostrar manifestar siempre que estamos del lado de la justicia porque Guatemala únicamente es la forma que logrará salir adelante no solamente en Centroamérica sino que en toda Latinoamérica demostrando que es un pueblo que busca la justicia así es que esta noche desde Washington DC queremos enviarles a ustedes un saludo y muchísimas gracias a producción de Spotville por acompañarnos y pues estar transmitiendo lo que es este evento que para nosotros es algo histórico es una noche especial el poder estar compartiendo con todos por acá muchas gracias 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 fueron las palabras de Maynor Aguirre verdad así que es entre otras personalidades quienes se encuentran por aquí verdad así que nos encontramos con la actual presidenta de la asociación primaveral de aquí de de la área metropolitana verdad así que vamos a cederle el tiempo ella es Leti Guarán verdad así que bienvenida las palabras para esta noche bienvenida muchas gracias a producción Spotville por estar presente en esta actividad que para nosotros como representante de la asociación primaveral es muy importante ya que estamos nombrando abanderado nacional al licenciado Juan Francisco Sandoval todos sabemos de la labor que él hizo en Guatemala y las razones por qué él está aquí en Estados Unidos así que esta noche es muy especial para nosotros y gracias a los que a la audiencia y a los que nos acompañaron esta noche aquí están presentes varios que son como cinco exfiscales lo cual a nosotros pues nos enorgullece poder estrecharles la mano y decirles gracias por todo lo que han hecho por Guatemala porque aunque ya no estén allá desde aquí están luchando para ver el bienestar de nuestro país así que muchas gracias a Producciones Bobil Belarmino muchas gracias por el espacio gracias gracias Leti bueno fueron las palabras de la actual presidenta de la asociación primaveral del área metropolitana verdad así que pero vamos a cederle el tiempo a otro de los quienes de los presentes por aquí verdad vamos a interrumpir un ratito a nuestro gran amigo Rodolfo Santizo verdad cariñosamente mucho nos va a disculpar mucho las palabras para describir las palabras así es como se llama Producciones Bobil ¿como? Bobil 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 que la asociación primaveral hace aquí en el área metropolitana de Washington DC y un agradecimiento especial a ustedes un agradecimiento también a toda la comunidad de Concepción Chiquirichapa les mandamos un saludo desde aquí de Washington es una comunidad bastante activa y propositiva que hemos tenido la suerte de conocerlos desde 1979 allá trabajando para el Ministerio de Agricultura a todos los choneros de corazón productores de papa y los migrantes que están aquí gente muy trabajadora y que les gusta estar en actividades de beneficios para la comunidad un saludo para Producciones Bobil y para la comunidad chonera en general gracias gracias así que fueron las palabras de Rodolfo Santizo verdad para despedirnos a transmisión así que ha sido un gusto poder compartir estas imágenes con ustedes en esta hermosa noche así que pues queda la invitación a que sigan visualizando nuestras transmisiones a través de Producciones Bobil desde Guatemala verdad estamos también transmitiendo totalmente en vivo allá en Guatemala también sí que pueden sintonizar también así que igual mañana estaremos transmitiendo en vivo desde Guatemala también desde Concepción Chiquinichapa queda la invitación a que nuevamente puedan visualizar nuestra transmisión totalmente en vivo el día de mañana así que también el próximo fin de semana que viene también tendremos transmisión totalmente en vivo desde Maryland una actividad muy especial así que todos invitados a visualizar nuestra transmisión totalmente en vivo el próximo sábado así que pasenla bien gracias por estar visualizando nuestra transmisión pasenla bien muy buenas noches de parte de Belarmino Cabrera detrás de cámaras para ustedes donde quiera que se encuentren que feliz noche que se encuentren que se encuentran un montón de desastres que se encuentran las claves y que se encuentran las claves y que se encuentran y que se encuentran Gracias.